Vivo en las calles de la incertidumbre, corro entre sombras de la soledad Sueño que un día seré un buen hombre, sueño que un día seré un hombre más Escribo en paredes que otros blanquean, mantengo muy viva mi lucha final Mantengo muy viva mi lucha final La suerte del sur se arrastra con sus cadenas La muerte en el norte no sabe por qué razón Malditos los ojos que no quieren ver la miseria Poder es la nube que empaña su corazón Poder es la nube que empaña su corazón Sigo avanzando, borrando mis huellas, no quiero que nadie conozca mi fin Lo lamento mi amigo, quizás sea tarde y no por cobarde Mejor no vuelvo hacia atrás Jugando a ser libre encuentro la forma, el modo, el cómo, el cuándo es mi dineral La suerte del sur se arrastra con sus cadenas La muerte en el norte no sabe por qué razón Malditos los ojos que no quieren ver la miseria Poder es la nube que no quieren ver la miseria Poder es la nube que empaña su corazón Poder es la nube que empaña su corazón Nada, 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 nada Siembro las ideas de unos cuantos Otros sin cambio Me suelen amar Respeta mi vida, yo respeto la tuya Si quieres mi ayuda, tú te la vas a ganar